Amigos, en el video anterior de En Busca de Cosas Paranormales, el Null se me apareció justo aquí en esta parte, luego de lanzarle unas cuantas flechas, se lanzó hacia esta parte que no quiero asomarme porque si me caigo, aquí ya está un creeper al pendiente y también un esqueleto y sepa que otras cosas estarán acá abajo, allí estaban todas mis cosas, ya las recupere, pero ya no queda nada por explorar allá, ahora toca ir o para aquel lado, o para este, aunque para acá estoy viendo algunos mobs, acá está una araña, por esta parte había visto a un zombie, no puede ser, se está quemando algo por acá, vamos a ir a explorar, uy, se están quemando muchos árboles, son las 4.12, uy, me explotó un creeper, ni siquiera me di cuenta de donde salió o era el que habíamos visto, tan rápido fue, les mostré, son las 4.13 de la madrugada, expa unió, ese esqueleto si vieron, verdad, uy, creí que algo me había golpeado, pero simplemente fue una caída, no puede ser, empezando, y ya me encontré aquí 3 cabecitas, casi se van a quemar, miren, el fuego está caminando hacia esta parte, y estas cabecitas, posiblemente más al rato, van a quedar flotando, porque toda esta madera, y estas ramas de árbol, se van a quemar, estoy jugando yo solo, miren, más adelante les voy a volver a mostrar que estoy jugando yo solo, de momento no he encontrado nada, estoy explorando debajo de las 3 cabecitas, que yo tengo una, miren, aquí está, esta es la que quité del video pasado, que ahorita también voy a quitar esas 3 antes de que se quemen, o podría dejarlas ahí para que se quemen, cosa que no va a pasar, pero por lo menos les va a llegar la lumbre, ¿cuántos bloques tengo? 38 de bloques de adoquín, no sé si me vayan a alcanzar, por eso es que voy a quitar unos cuantos bloquecitos más, de aquí, sí, de los alrededores, son muy buenos estos bloquecitos para poder salir, momento, está lloviendo, ¿verdad? Sí, está lloviendo, aquí voy a quitar la lluvia, listo, así mucho mejor, no encontré nada en la parte de abajo, y miren, el fuego ya se está apagando, nada más queda esto, ojalá que se expanda, para que queme de pérdida un poco a las cabecitas, les voy a mostrar, estoy jugando yo solo, miren, no entro nadie en el corte que hice para quitar la lluvia, les vuelvo a mostrar, y también les voy a mostrar la hora que son las 4.16 de la madrugada, no tengo mechero, ¿verdad? No, no tengo, iba a prenderles más fuego, pero sí tengo arco y flechas para lanzarle a este esqueleto, vamos, lo tumbé, para que sientas lo que uno siente cuando le estás lanzando flechas y lo tumbas, ahí está, lo asesiné de dos flechazos que le pude dar, ok, para acá no se ve nada, no puede ser, les iba a decir apenas que no se veía nada extraño, cuando veo esta, es que eso es una flecha corta indicando hacia abajo, es que no tiene iluminación, se ve todo oscuro, creí yo que iba a haber fuego o algo, pero no, ni siquiera hay cabecita ni nada, a ver zombie, vamos a ver de cuántos flechazos te mueres, uno, dos, uy, no le di, no le di, tres, tres flechazos, ¿y estos de dónde aparecieron? ¿se dieron cuenta? parece que están saliendo debajo de esta flecha, que está indicando hacia abajo, sí, la voy a explorar, pero antes, quiero ver si no viene ningún mob, o si alguna entidad me está observando, si ustedes ven algo, que se me pueda pasar, díganme en los comentarios, para yo estarlos leyendo, y darme cuenta si, si se me pasó algo, uy, estabas escondido tú, ¿verdad? vamos, no vas a quedar vivo, esqueleto, ahora sí, ¿eh? ah, un zombie pequeño, quítate, quítate zombie, creí yo que ya me había librado, pero no, no le puedo dar, ahí está, no le podía dar, no podía agacharme, más de lo que me estaba agachando, me pareció escuchar algo allá afuera, pero posiblemente sean, algunos zombies, vamos a pensar que sí, ahorita voy a salir, de igual manera, a seguir explorando, voy a quitar unos cuantos bloques, de estos alrededores, porque, todavía, me falta, para poder salir, se está haciendo de día, eso no lo puedo permitir, a ver, vamos a ir subiendo, por mientras esto se hace de día, aunque podría dejarlo, por un momento, así de día, para que se mueran, todos los mobs, aunque esto iba a estar, muy fácil, por eso, es que mejor, voy a, hacerlo de noche, y también, voy a quitar la lluvia, aunque no esté lloviendo, porque no quiero, que vuelva a llover, ahorita, mucho mejor así, alcancé a ver, que se asomó, un zombie, de seguro, me está esperando, en esa parte, pero antes, les voy a mostrar, miren, estoy jugando yo solo, no se puede, seleccionar la parte, para invitar a alguien, ahora sí, voy a cruzar los dedos, para que no esté, un zombie esperándome, vamos, vamos, ¿dónde estás? pero si yo había visto, bien a un zombie, ahorita que lo estaba, haciendo de noche, zombie, y, creo que desaparecen, y vuelven a aparecer, cuando ellos quieran, aquí no había nada, y no tengo tampoco, TNT, para poder detonar eso, estoy viendo luz, en aquella parte, donde está aquella araña, más adelante, aquí unos cuantos mobs, y también, este fuego, que es muy extraño, que esté aquí, y no se apaga, ok, esqueleto, quítate, ah, quieres jugar, guerra de flechas, vamos, te voy a asesinar, con tu propia arma, ahí está, ya no hay nada, ¿verdad? todo está normal, no sé qué, me trataban de decir, esa flecha, apuntando hacia abajo, esa que está allí, si no había nada, eso sí, spawnearon varios mobs, desde esa parte, voy a quitar, este fuego, ah, está un bloque de estos, con razón, ya decía yo, que por algo, no se apagaba, les voy a volver a mostrar, son las 4.22, de la madrugada, ya no estoy jugando, ni a las 5, ni a las 2, ahora cambié de, de horario, eso casi siempre, lo hago para estar viendo, a qué horas, pasan más cosas, aunque normalmente, en cualquier hora, te puedes encontrar, cosas extrañas, pero más, de madrugada, ok, voy a seguir quitando, unos cuantos bloquecitos, uy, estoy encontrando, oro, pero ese oro, de momento, sí, no me sirve, ok, no hay nada, que pueda interesarme, por aquí, voy a quitar, más bloquecitos, quiero tener, el stacks, para que no me falte, ningún bloque, cuando quiera salir, ok, está muy oscuro, en la parte de afuera, y logro, escuchar, algo de ruido, pero son, mobs normales, no es nada, de qué preocuparme, ya casi llego, a la parte de arriba, pero tengo miedo, porque estoy escuchando, pasitos, pero son de araña, ah, son estos caballos, me siento, más aliviado, porque yo pensé, que eran arañas, u otra cosa, mucho peor, me tuve, que venir acá, para abajo, porque no, no podía creer, ese sonido, que estaba escuchando, pero si son, de los caballos, es que, de aquí de abajo, se escucha diferente, y acá afuera, no se escucha, no puede ser, no puede ser, ¿lo ven? es Herobrine, miren, le voy a tirar, no puede ser, no puede ser, se fue, para acá abajo, no, 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 Gracias.